La Iglesia de la Iglesia Su brazo poderoso me salva en el peligro, su mano me acaricia, me invita a descansar. Y vivo al Dios altísimo, al Dios que hace tanto por mí, al Dios que hace tanto por mí. La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia